Frente a la propuesta del presidente Uribe, pues digamos que en un país como el nuestro es bueno también acudir a los buenos oficios para que los ciudadanos que podamos contribuyamos con ello pero de fondo reitero, esta es una responsabilidad que tiene el gobierno nacional y que no la podemos sustraer de allá para cargársela a los ciudadanos. Si hay personas que quieran, que queramos aportar recursos para el desarrollo del departamento pues hay muchos otros proyectos, muchas otras acciones que requieren platicas que dependen del gobierno departamental, que requieren recursos y que se pudiera hacer este tipo también de propuestas.